¿Qué es el Estado de Quintana Roo? ¿Qué es el Estado de Quintana Roo? ¿Qué es el Estado de Quintana Roo? Y si dejamos de hacer promoción, pues muy seguramente vamos a perder este posicionamiento a nivel turístico. ¿Qué esperan para Semana Santa del sector náutico? Bueno, esperamos números positivos. El año pasado llegamos hasta un 95% de ocupación. Este turismo es más nacional de México y creemos que vamos a llegar a los mismos niveles. Como verán, el clima está muy asoleado. Esperemos que no vaya a cambiar. Los frentes fríos están ya prácticamente acabando en estas fechas y entonces esperamos tener una buena temporada.